Profeta Samuel, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor de su presencia? Dios me ordenó venir aquí, Saúl. ¿Y qué es lo que el poderoso Dios de Israel quiere de este humilde siervo? Él tiene una nueva misión para Israel. ¡Suscríbete al canal! 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 está mal ante los ojos del Señor. Todo lo contrario. Yo hice lo que Dios me pidió. Destruía a los amanecitas. Solo traje conmigo al rey Agag. Y los soldados tomaron solamente los mejores despojos para ofrecerlos como sacrificio al Señor. ¿Y tú crees que Dios prefiere las ofrendas y los sacrificios o que obedezcan sus palabras? Obedecer es mejor que sacrificar. La rebelión, mi querido Saúl, es casi igual que el pecado de la hechicería. Y la obstinación es igual al de la idolatría. Y así como tú rechazaste la palabra del Señor, Él también te rechazó y vas a dejar de ser el rey. Por favor, espere. Perdóneme, profeta. Yo pequé contra Dios. Yo me arrepiento. Por favor, órdenme delante de mi pueblo. No permita que pase esta vergüenza. Traigan al rey a malecita. Ahora. ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? Escuchen. Si el rey hubiera querido matarme, ya lo habría hecho. ¿No es cierto? Rey Saúl, vamos a hacer una alianza. Yo domino muchos territorios. Juntos seremos muy poderosos. ¡Cállate! Así como tu espada separó a miles de mujeres de sus hijos, ahora tu madre se convertirá en una mujer ciego. Saúl, escúchame bien. Tu rey no perecerá. No, por favor, no lo haga. El Señor eligió ahora mismo un nuevo rey para su pueblo. Un hombre acorde con el corazón de Dios.